¡Comenzamos las actividades este 2018 con la puesta en escena, Dios mío, hazme viuda por favor! La nueva y exitosa obra teatral a cargo de las actrices Elena Rojo, Rebeca Jones y Bon Montero, Charlene y Paulina Goto, quienes juntas llevan el tema de la mujer actual en distintos matices, edades y personalidades a través de los años, pero llegando a una conclusión de manera divertida y a la vez reflexiva. Como toda una actriz profesional, Elena Rojo fue la única en platicar con los medios de comunicación en San Luis Potosí minutos antes de la segunda función que otorgarían a la audiencia de la capital potosina, quien nos platica su experiencia en esta comedia teatral. Es una comedia muy simpática, yo creo que el público se divierte mucho con nosotros, la pasamos muy bien y son cinco puntos de vista, a lo mejor un poquito radicales o a lo mejor acertados y tienes toda la razón y las mujeres no se atreven muchas veces a expresarlo, pero bueno, son circunstancias en esta ocasión que están planteadas en la obra de todas estas mujeres que están padeciendo en las relaciones y me parece que es un tema que le divierte a la gente, está bien para las señoras, está bien para los señores, yo creo que todos tendrán algo que aprender o ponerse a pensar de cómo están haciendo las cosas. Nosotros estamos muy contentas y muy agradecidas con el público que nos viene a ver y si se ríen, pues nosotros hemos cumplido nuestro cometido, que es lo más importante, divertir a la gente y si es posible hacerlos reflexionar un momentito, pues ya, esa es una ganancia. Son varias generaciones de mujeres que se encuentran interactuando en estos tiempos y por lo mismo las perspectivas cambian. De cómo han estado cambiando las cosas, vemos a través de todas estas generaciones todo lo que han cambiado las cosas y cómo padecen los hijos, que es uno de los personajes de la chiquita, cómo padece todo lo que le sucede a los padres, porque todos estamos en una búsqueda constante como seres humanos y es natural que cometemos errores y los padres no nos dan un libreto de cómo conducirnos. Que de todas maneras los muchachos van a protestar, si somos así o asado de todas maneras van a decir, ay me cuidaste demasiado, ay no me cuidaste. Bajo la dirección de Abril Mayet, teniendo como base el libro de Josefina Vázquez Mota, apreciamos un gran trabajo interpretativo por parte de las actrices Elena Rojo y Rebecca Jones, así como una agradable sorpresa de ver a una Yvonne Montero distanciando su físico y poniendo el talento interpretativo por delante. Una Charlene más desenfadada y representante del empoderamiento femenino actual y sobre todo la madurez de Paulina Gotham dejando atrás a la niña boba que la caracterizaba para dar paso a una actriz versátil de talento nato. Dios mío, hazme viuda por favor. Una puesta en escena que comienza con el pie derecho en estos escenarios del 2018. Sigue de cerca nuestra información de los espectáculos a través de www.espectaculartv.com y no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Irving Sandria para espectaculartv.com Que no sea señorita, pero ya, modera tu vocabulario. ¿Vienes drogada? Mira, yo te canalizo a un buen lugar. En mi despacho donamos recursos para albergues de adictos e indigentes. ¿Qué les pasa, montoneras? No vengo drogada. Me tomé unas chelas nada más, pero no vengo puesta. Está bien, pero ya no grites. Y no digas rogerías. Nada más hace falta decirme que no respire. Pinches fresas amargadas. Qué gigante. Bueno, ya. No, estate, cabrona. No, no, no.